Iniciamos con el Consejo Superior del Poder Judicial que aplazó para el jueves 17 de noviembre el conocimiento de juicio disciplinario contra la suspendida jueza Huilda Reyes Beltré, acusada de ser parte de una red mafiosa que vendía sentencias. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta que Reyes Beltré dijo que solicitará a que el presidente de la Suprema, Mariano Germán Mejía, acude en calidad de testigo. Adelante Yarilis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, según reveló la suspendida jueza Huilda Reyes Beltré, no solo solicitarán la presencia del magistrado Germán Mejía como testigo, sino también la del ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. Y es que tanto ella como su defensor afirman que ambos son quienes más tienen que aportar en este proceso. Reyes Beltré afirmó que todos deben prepararse para lo que viene, ya que en este juicio se sabrá toda la verdad y saldrán a la luz los nombres de las personas que, según ella, han querido hacerle daño. Como ustedes sabrán y recordarán, fue la primera persona que manifestó que existía una estructura mafiosa dentro del Poder Judicial. Entonces, dentro de sus investigaciones, él tiene que venir a probar y a demostrar en el juicio, además de mi persona, quiénes más eran aquellas que conformaban la supuesta red criminal. Hablamos de Domínguez Brito en ese caso. Del ex procurador Domínguez Brito. El conocimiento de este juicio disciplinario fue aplazado a solicitud de Aguilda Reyes Beltré para que su nuevo abogado, Enrique Santelices, conozca el expediente. El tribunal, presidido por el consejero del Consejo del Poder Judicial, ordenó que en este lapso de tiempo, Aguilda Reyes Beltré presente la lista de sus testigos y además sus medios de pruebas. Es toda la información. Así retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Yarilis. Muy buenas tardes.